Nada contento con los resultados. He jugado muy bien hoy, mejor que ayer quizás, mejor de actitud. No puedo hacer menos golpes. He pegado tiros muy buenos que no han acabado cerca, igual que ayer. Y he tenido un par de mala suerte con unas bolas para procha que se me han quedado mal. Que han sido dos bogies. Me está faltando dejarlas un poquito más cerca con los hierros para darme más oportunidades de verde. Pero hasta ahora no han salido. Por eso, mucho par y poco verde. Pero bueno, creo que, como dices, tengo la sensación de que puedo jugar un muy buen fin de semana. Y bueno, pues voy a seguir con la misma actitud y esperar a que salga el resultado. Bueno, no sé cómo está la clasificación, pero creo que hay que jugar un buen fin de semana. Meterse top 5 a lo mejor. Yo creo que con un top 5 va a sobrar. Sí, pero eso, o sea, que creo que prefiero ir a sobrar a... Sí, 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 me parece que fue una buena idea. Y, pero bueno, seguir la misma plan de ruta, que estamos jugando bien los hoyos. Lo que pasa es que no las estamos dejando cerca como para darnos oportunidades claves de verde. Y bueno, seguir con la misma mentalidad y si sale, confiar en que va a salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!